Good morning, welcome to English Class by Mr. Ivancho, ok, good morning my favorite students, mis estudiantes favoritos, hoy vamos a presentar un tema que todos conocemos, verbi, ok, el verbi que significa ser, estar o tener según el contexto es seguramente el verbo más utilizado en la lengua inglesa y también el más importante, se utiliza como verbo principal y como auxiliar y es irregular en pasado y en presente, mire, aquí tengo un ejemplo, I am in my students, soy un estudiante, ok, el verbi significa ser, estar y trabaja de la siguiente manera, escuchenme bien chicos, is, va con he, she and it, are, va con you, they, we, and, va con I, ok students, ahora cuando utilizo más el verbo to be, pues es más recurrente cuando lo uso hablando de professions, hablando de places, time, age, nationalities, present consigo, etc, ok, let's work, afirma decente, vamos a ver de qué se trata lo que acabo de explicar, miren, ok, look at students, miren, professions, ok, cuando hablamos de professions yo utilizo el verbi, por ejemplo, she is a doctor, they are lawyers, I am a nurse, he is a veterinarian, you are a fireman, we are singers, he is an accountant, ok, look at, look at all these professions, todo este tipo de profesiones, ok, recuerda, recuerda, remember, remember, no se te olvide que she va con is, que they va con are, que I va con am, que he va con is, que you va con are, que we va con are, y que he va con is, ok, don't forget, no lo olvides, ok, ¿cuándo más utilizo el verbi? cuando quiero hablar del tiempo, hey, what time is it, what time is it, qué hora es, tú utilizas con it, que es un pronombre neutro, recuerda que se utiliza para animales, cosas, objetos, it is 8.30 a.m., ok, para eso utilizo para decir el tiempo, ¿cuál es teacher? ¿qué más, qué más? ok, fácil, cuando queremos decir the age, o sea, la edad, cuando quieres decir la edad, fíjate chicos, muy fácil, he is 10 years old, we are 70 years old, I am 39 years old, they are 21 years old, she is 75 years old, you are 20 years old, I am 39 years old, ya estoy viejito, lo siento, sí, sé que estoy viejito, ok, ok, continue please, ¿cuándo más lo utilizamos chicos? cuando queremos hablar de nacionalidades, nacionalities, ok, for example, he is from Germany, I am from Colombia, you are French, I am Italian, she is from Mexico, si ves, nacionalities, o countries, countries, o nationalities, ok, de donde soy, o de donde eres, ok, ¿cuándo más queremos usar el verbi? cuando hablamos de acciones continuas, for example, I am playing soccer, she is working in Miami, they are playing soccer, we are reading a book, he is listening to music, todas son acciones continuas, porque si te das cuenta, en el verbo termina con ing, ando, endo, jugando, trabajando, leyendo, escuchando, ok, y sin clear, espero que hasta aquí todo vaya muy claro, students, ok, my favorite is students, ok, continue, continue, places, lugares, ok, ¿cuándo más uso el verbi? cuando hablo de places, de lugares, you are in New York, I am in the classroom, she is in the park, they are in a rock concert, we are at the airport, he is in Miami, ok, good, fíjense que en todas utilizamos verbi, are, am, is, recuerda, remember, no se te olvide que you va con are, que I va con am, que she va con is, que they va con am, que we va con are, que he va con is, ok, continue please, ok, aquí te muestro la forma gramatical del verbi de forma corta, la anterior es en forma larga, you are, I am, she is, pero en este caso ya lo vamos a hacer de forma corta, am, she is, he is, it's, they will, ok, this is the pronunciation, así queda, I am, I am en forma larga, am en forma corta, I am a doctor, she is ten years old, he is in Miami, it is two fifty seven pm, they play in soccer, we are from Colombia, we are Colombians, yes, Colombia tierra querida, ok, continue, continue please, negative for, para hacer las sensaciones negativas en verbi, es too easy, muy fácil, solamente agrego el not, students, only not, solo el not, al verbo to be delante de él, y ya la tiene negativa, ojo, esta la estamos haciendo en forma larga, ok, ahora no te preocupes, no te desesperes, ahora te enseño en forma corta, number one, she is not a doctor, Pedro and one are not lawyers, it is not 8.30 am, Pedro is not ten years old, we are not 70 years old, I am not from England, you are not French, I am not playing soccer, Maria is not working in Miami, you are not in New York, Pedro, Maria and I are in the classroom, easy, muy fácil, si ves, solamente agrego el not, y ya tengo las opciones en forma negativa, ok, negative for, short for, corta, muy sencillo, hay dos formas de negarla de manera corta, ok, look at the, look at the exercise one, mira el ejercicio uno, puedo decir, she is not a doctor, o puedo también decir, she is an adulto, ok, for example, they are not lawyers, they are not lawyers, it is not 8.30 am, it isn't 8.30, he is not ten years old, he isn't ten years old, we are not 70 years old, we are not 70 years old, we are not 70 years old, I am not from Colombia, you are not French, you are not French, ok, espero que hasta aquí vayamos entendiendo, my favorite students, ok, continue please, interrogatives, ok, interrogatives, para hacer las interrogatives, students, my favorite students, tienes que simplemente tomar el verbi, recuerda que es is, are, am, va al comienzo de la oración, tomas tu pronombre, en este caso she, porque is trabaja con she y colocas el resto, en este caso sería, is she an adulto? fíjate chicos, fíjate students, que simplemente se responde con el mismo she con she, they con they, it con is, he con is, we con we, pero es, que tiene que pay attention, pay attention, pay attention, pay attention, cuando llevamos you, cuando hago la pregunta con you, resuelvo con I, cuando resuelvo con I, cuando pregunto con I, sorry, cuando pregunto con I, respondo con you, ok, son los únicos que cambian, el resto of my favorite students, se resuelve con el mismo pronombre, ok, pronuncié yo, is she a doctor? yes, she is, no, she is not, no, she isn't, are they lawyers? yes, they are, no, they are not, no, they aren't, is it 8.30 am? yes, it is, no, it is not, no, they isn't, is he 10 years old? yes, he is, no, he is not, no, he isn't, are we 70 years old? yes, we are, no, we are not, no, we aren't, are you in New York? yes, I am, no, I am not, am I in the classroom? yes, you are, no, you are not, no, you aren't, ok, easy students, easy, my favorite students, very easy, ok, for you, ok, espero que hasta aquí hayamos entendido las afirmatives, las negatives, las interrogatives, ok, let's work, miremos a ver si en verdad entendieron, a ver mis pilosos estudiantes, my smart, smart students, ok, number one, primero, tienes que escoger entre A, B or C, ok, vas a escoger entre A, B o C, A, B o C, a ver cómo nos va, ok, number one, she, good, letter 8, she is 10 years old, 4, 2, 2, he, ok, B, good, he is a doctor, 3, they, excellent, B, they are French, 4, we, A, B or C, ok, good, C, we are lawyers, 5, you, 6, 6, we, ok, excellent, we are all friends, 7, he, he is a student, great, 8, the pencil, 8, B or C, 8, good, the pencil is on the desk, 9, she, 8, B or C, 8, hey, she is asking from class today, 10, the weather today, the weather, good, is good, the weather is good, escogimos is, porque the weather, la palabra the weather today, el tiempo, el clima, es como si estuvieras haciendo referencia a it, y it se utiliza para animar cosas u objetos en este caso, ok, good, great, excelente, fue muy bien, ok, continue with the negative sentence, vamos a ver como va con las negativas, I, good, I am not a doctor, 2, it, excellent, it is not 8.45 a.m., 3, you, ok, great, you are not 10 years old, 4, they, excellent, they are not lawyers, 5, we, we are not from England, 6, my mom, my mom, good, my mom is not a good person, 7, I, I am not a student, 8, my sister, my hermana, she, ok, 6, my sister is not tall, 9, my eyes, my eyes, great, are not small, porque son dos ojitos, ah, ok, good, 10, Andrea, great, Andrea, she, is, ok, Andrea is not a pretty girl, good student, good, ok, to finally, continue with the interrogative sentences, oh, interrogative, ok, good, very big, let's work, interrogative, 1, I am aroist, are you French, good, 2, ok, B or C, excellent, is, is he a doctor, 3, I, R, O, yes, C, am I a student, 4, B, good, is she a lawyer, 5, are they French, excellent, 6, is Andrea a pretty girl, 7, good, is my brother, her short, 8, are you a good student, excellent, 9, are they friendly, good, excellent, great, espero que hayan entendido muy bien hoy, espero que haya sido una clase de su provecho, ok, excellent, goodbye, recuerden que si le entra agua al coco, también te entra el inglés, no se te olvide, suscríbete, comparte, dale like, ok, bye bye.